Familia, P13 Fit llega a Miami, no te lo vayas a perder, a las 10 y media en Champion Florida Doral estaremos gratuitamente para todos vosotros, vamos a echar un gran día de convivencia habrá muchísimas sorpresas, vamos a saltar, vamos a pasarla bien, vamos a escuchar música realmente te sorprenderá, si no vas, no sabrás lo que te estás perdiendo os espero 10 y media, Champion Florida Doral Pinto Wahín Repare, Repare, Repare